Procedentes de varios estados de México y de otros países, más de un centenar de hombres y mujeres se dieron cita en el Templo de la Luz del Mundo ubicado en la colonia El Betel para protestar su fe y dar comienzo al primero de tres días que serán dedicados a los bautizos de los nuevos miembros de esta iglesia. En el marco de la Santa Convocación que la Iglesia de la Luz del Mundo, fundada en Guadalajara, celebra cada año en el mes de agosto, los nuevos fieles se formaron para ingresar a una pila donde fueron sumergidos por completo en agua y bautizados en el nombre de Jesucristo, ceremonia que se llevó a cabo en tres sedes simultáneamente. Además del Betel, también en los templos ubicados en las colonias Loma del Gallo y en Coyula, todos en el oriente tapatío. Gente de todas las edades, a partir de los 14 y de rincones tan diversos como la Huasteca Veracruzana, Michoacán o los Estados Unidos, la mayoría de extracto humilde, se convirtieron y bautizaron. Xacheyanti viajó desde Haití para ser bautizado este día. Es uno de los pocos haitianos y el primero en su familia que profesa esta religión, la cual tiene a Jesucristo como centro y considera como apóstol del mismo Dios a Samuel Joaquín. Esa emoción es la que viven todos y en muchos se traduce de forma emotiva, en lágrimas, oraciones, abrazos de los familiares y misioneros que festejan su conversión. Una gran bendición. Andaba muchas, andaba en la de Mormón, andaba en de sus cristianas, en varios. Y llora, mucha alegría y gozo siento al estar aquí. Hace aproximadamente que me bauticé 30 años. Es nada más una persona que venía de oyente en aquel lugar que salimos a la obra y ella decidió en estos días echar mano a las aguas del bautismo. Me sentí muy bendecida. El Señor sabe que sí me ha tratado de consagrar. Yo sé que no tengo la capacidad de todo, pero el Señor ha visto mi esfuerzo y me lo ha concedido por la misericordia de Dios. Estoy muy contenta. Cuando estás allí, el hermano está haciendo su oración y cuando te pregunta por tu nombre sientes una alegría. Sientes como si estás allá en los cielos y Dios te está diciendo tu nombre y ya tienes tu nombre escrito en el libro. Se siente una gran bendición. Previo al bautizo, los fieles rinden protesta a su credo alzando la mano y respondiendo amén al unísono. Posteriormente, el momento culmen es cuando uno a uno son sumergidos con toda su vestimenta, a excepción del calzado, para lo cual se dispone de una pila para los hombres y otra para las mujeres, ellas siempre ataviadas con falda larga. La Iglesia de la Luz del Mundo estima que en estos tres días se bauticen 3.000 fieles, cifra similar a la del año pasado, pero que puede ser mayor, pues hay quienes toman su decisión de última hora, aunque como requisito se les pide haber recibido la doctrina. A esta semana de celebraciones acuden 300.000 personas de 45 países. La ceremonia principal es la Santa Cena, que se celebrará el próximo jueves. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Milenio Noticias, Mari Carmen Reyo.